¿Qué pasa si un coche necesita combustible para funcionar? Del mismo modo que un coche necesita combustible para funcionar, las personas necesitamos energía para llevar a cabo nuestras actividades diarias. Por eso es importante hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de llevar a cabo prácticas de autocuidado. Favorecer una actitud del aquí y el ahora es importante, ya que la multitarea no es una buena consejera. Si hablamos de emociones, no hay emociones buenas o malas. Las emociones pueden hacernos sentir bien, incluso hay emociones que pueden ser difíciles y dolorosas. Mensajes del tipo de es una tontería, no tienes por qué ponerte así, invalidan sus sentimientos y le hacemos dudar de lo que sienten. En cambio, mensajes del tipo no importa, es una emoción, pasará, no siempre va a ser así, les ayuda a relativizar lo que puedan sentir en ese momento. Al decirles puedo entender lo que te está pasando, qué quieres hacer con lo que estás sintiendo, les ayudamos a poner un plan de acción en marcha para gestionar su emoción. Su vida está llena de estímulos y tareas. El sueño, el descanso, la respiración, les ayuda a aliviar los efectos del estrés. Una manera rápida y sencilla es invitarles a parar, que apoyen sus pies en el suelo y hacer una respiración profunda. Eso provoca una sensación de calma. Una nutrición saludable y el movimiento diario les ayuda a sentirse bien. Si hablamos de la exposición a las pantallas, esta puede afectar a la capacidad de atención, a la serenidad y a la capacidad de disfrutar. Debemos ser los padres y las madres ejemplo de un uso responsable de nuestro teléfono móvil y propiciar una relación más respetuosa con las nuevas tecnologías. Establecer con ellos y con ellas unos límites de uso consensuado. Favorecer el contacto con la naturaleza. Esta nos enseña que nada es inmediato, que todo requiere un esfuerzo y un tiempo. Favorecer una escucha cálida y cercana. Mirarles a los ojos y preguntarles qué es lo que necesitan. Escuchar sus necesidades y no las nuestras. Nuestros hijos y nuestras hijas han nacido sin un manual de instrucciones, así que es normal si en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda profesional que nos pueda guiar. Gracias por ver el video.